¡Viva México! ¡Viva México! ¡Qué bueno que yo nací aquí! ¡Feliz día de la independencia de México! ¡Todos estamos aquí reunidos y muy felices! ¡Sí! ¡Feliz 16 de septiembre! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Todos cantamos fuerte porque amamos México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Estoy muy feliz de ser mexicano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Siento un gran orgullo de vivir aquí! ¡Todos juntos! ¡Estamos felices! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Estoy muy feliz! ¡Un abrazo feliz y te besas a ti! ¡Gracias! ¡Felicidades a ti! CC por Antarctica Films Argentina